...y a Enrique, muchas gracias a ti por esas palabras maravillosas que haces. En el aspecto formal, voy a decir nada, porque el aspecto formal que estamos viendo forma parte de una carpeta de obra gráfica que contiene 25 grabados, 24 dedicados al cine español y uno dedicado al espectador, que es este que tenemos aquí. Las películas, o mejor dicho, los directores que entre Maricán y la cinéfila mayor del reino y yo hemos querido escoger, no son ni las mejores ni los mejores directores, son pues los que nos han dicho algo a lo largo del tiempo. Hay algún enchufado y es que como está aquí Chesterera, pues el de familia tiene que estar. Y dijimos, ahí, el de familia. Me ha sacado feísimo. Los demás, bueno, en realidad son las que nos han interesado mucho. En el cataloquillo ese veréis que aunque sí son todos los que están, no están todos los que son. Es decir, que es posible que con el tiempo, si hay ganas y posibilidades, pues arremetamos con otra tandra y a lo mejor creamos otra segunda exposición dedicada también al cine español. Porque estaría con otra cinematografía, pero es una palabra veredera. Un viejo fantástico, que es la mejor obra que hemos hecho en la familia. Un viejo fantástico, que es la mejor obra que hemos hecho en la familia.